12 por 1 en la banca de primera Favorito Maori en ambas bancas En la de primera está en proporción de 3 por 2 pagando 50 Gatsman pagando 80, pagando 90 Está en Dancing Tigers al igual que Mr. Cheetah Cat Tiene un peso a su favor Están entrando los ejemplares Fuera de posición Mr. Cheetah Cat También Dancing Tigers Trabajan con Dancing Tigers Entrando A su posición Voy a trabajar ahora con Mr. Cheetah Cat Y el favorito Maori pagando 50 mínimo El favorito Maori pagando 50 mínimo Está fuera de posición el jinete de Bryce Zilla William Lewis También ahora se echó atrás Está fuera de posición Dancing Tigers Se retrasa la celebración Del segundo evento Pagando 60 Gatsman Pagando 60 también Maori listo Sí, están en competencia Los participantes Mr. Cheetah Cat Queda último en el salto inicial No West End Trata de tomar el control Atacando adentro ahora Gatsman al pasar el poste de los 1200 metros Venta de dos cuerpos y medio No West End para el segundo lugar Amorosa M corre en el tercero El cuarto para Bryce Zilla La quinta posición está afuera Al ejemplar Dancing Tigers Sexto Silver Swift La séptima posición La tiene Mr. Cheetah Cat Maori corre en el octavo lugar El último para Barofaibon Pasan el poste de los 800 metros Y Gatsman Con venta de cinco cuerpos y medio Pano West End mantiene el segundo lugar Gamsin gris afuera Se coloca en el tercero Amorosa M queda en el cuarto lugar Bryce Zilla Continúa en el quinto puesto Mr. Cheetah Cat Está sexto Faltan 500 metros para la meta Gatsman domina por cuerpo y cuarto No West End Ataca ahora por fuera en el segundo lugar Pansin Tyree score en el tercero Entrando ya a la recta final Gatsman ataca afuera y pasa a dominar Gatsman adentro Queda en el segundo lugar Para el tercero Dan Sintagris Y viene afuera Está avanzando el empleador Maori Cuando faltan 150 metros para la meta Fuerte el ataque afuera de Maori Está pasando a dominar En los últimos metros Amplía la ventaja Maori gana Segundo evento de la tarde No West End sostuvo en el segundo lugar Fotografía para el tercero Adentro Gatsman afuera Dan Sintagris Llegó quinto Amorosa M Sexto Bryce Y la séptima Mr. Cheetah Cat El octavo para Barofaibon Último Silver Smith Hacíamos en los comentarios Con este jinete Corre un mundo El veterano de 10 años Maori Esta vez corriendo Bien a la parte de afuera En la recta final Pasa faltando unos 125 metros Y se despega Ganando completamente fácil La segunda Hoy Enaro Rosario El hombre de la sonrisa Irá al círculo de ganadores Con su abonado Del establo de Rolling Maori Que termina dos por uno Como el favorito Y pago de 60 pesos Cuando sea oficial Su victoria No estuvo el segundo lugar En carrera mejorada Esta era una sorpresa Nueve en uno Y Hay lucha cerrada Para Tercero Cuarto Y quinto lugares En breve Lo estaremos Señalando Menciono el quinto Porque había jugada De Pentafecta O Super High Five 3-4 Dancing Tigers Que parecía Entrando en la recta final Con opción Y Gasman Que estuvo al frente Pero fraccionó De verdad Bastante rápido En la primera parte El abonado Del frappejo Llega a cuarto En breve Ubicaremos El ocupante del quinto Para la formación De la Super De la Pentafecta Ahí viene Maury El ganador Asistido Antonio Elguín Por el Ponyboy Con victoria Contundente Sin lugar a dudas Triunfando aquí El pupilo Del establo Rory Entrenado por Rosario Aquí los dividendos Con la victoria De Nears Diamond Que paga Cuatro dólares Pirac ¡Gracias!